Unidades de la Armada Nacional de Colombia interceptaron una embarcación que llevaba oculta más de media tonelada de colorhidrato de cocaína en aguas del Pacífico. La lancha, de nombre El Tato, que navegaba a alta velocidad, tripulada por un colombiano y un ecuatoriano, fue interceptada por unidades de guardacostas y trasladada hasta las instalaciones de la Armada Nacional en Buenaventura por violación a las normas de marina mercante. Durante la inspección se detectó la presencia de alcaloides y la autoridad judicial procedió a examinar la estructura de la embarcación, encontrando irregularidades. Los falsos compartimentos fueron hallados en la proa, media cubierta y popa, donde se encontraban 567 paquetes. Los tripulantes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para ser judicializados. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.